Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más, soy Marion. Hoy voy a hablar de María Luisa de Orleans, una reina que fue primera esposa de Carlos II de Austria, que tristemente conocemos por ser el último de la familia Austria, al que se llama el hechizado, no hay quien más que verle la cara. María Luisa nace en el Palacio Real de París el 26 de marzo de 1662. Era la hija de Monsieur Felipe I de Orleans y de la mujer de este, Enriqueta Ana de Inglaterra, que eran primos hermanos, el insecto por bandera. María Luisa era sobrina de Luis XIV por parte de padre. Su padre era abiertamente homosexual y le encantaba travestirse y tenía una relación con un hombre de la que era conocedora todito a la corte. Su mujer, Enriqueta Ana, sencilla a ella, se hizo amante del hermano de Felipe, Luis XIV, porque así se la gastaban antiguamente, nena. En este ambiente crece María Luisa, que está muy bien psicológicamente para todo el drama que ve en su casa. Sus padres tienen unas brauncas manumentales delante de toda la corte de Saint Claude. El embajador francés en España comenta que es muy sensata y muy buena, y no miente. El 31 de agosto de 1679, con 16 añitos, se la casa por poder en Fontainebleau. Mientras tanto, andaba Carlos de peleas con su madre por la boda y se marcha del palacio a la reina madre. La guardia francesa manda a un oficial a escortar ya a la reina María Luisa, y en el camino, un peculiar señor, el caballero Sanchamén, se enamora locamente de la reina. Ella no se ha enterado, y él vuelve a París gritándole a los cuatro vientos, lo que va a meter a problemas a María Luisa en un futuro. En Quintana Paya se encuentran los monarcas el 19 de noviembre de 1679, y allí mismo se celebra la misa de abalación. Los cónyuges quedan, uno encantado y la otra horrorizado. Ya le habían llegado rumores a María Luisa del aspecto de su prometido, pero verlo en directo era peor. El rey siente pasión por su joven esposa, pero no se consuma el matrimonio hasta que pasa un año, y él lo hace sin delicadez. Dicen que se tarda tanto, en palabras de un cronista de la época, porque el rey tiene constipadas las partes. Tras su primera visita a la Basílica de Atocha, la reina contempla la corrida de toros que le agrada mucho. La reina se encuentra en una corte triste y aburrida en comparación a lo que ha vivido en Versailles. Cierto es que el rey la consiente, y la quiere muchísimo, y ella llega a sentir afecto hacia él, pero siempre está bajo una estricta vigilancia, no puede montar a caballo por un accidente acaecido por una dama de la corte, no puede bailar ni vestirse a la moda francesa, así que se dedica a escaparse para poder hacer buenas obras ella misma en persona, lo que escandaliza a las damas de la corte española, que eran un poquito... delicadas. También tiene un lore esta reina, que ha traído desde Francia, y el pájaro lo único que sabe decir es gorda, y el ave lo suelta cada vez que aparece la camarera mayor de la reina, la duquesa de Terranova. Pues bien, dice que un día entra la camarera en los aposentos de la reina, y el pájaro grita a su habitual gorda al verla venir. La duquesa, como una loca, comete un homicidio aviar en ese momento. La reina, que observa la escena, se dirige a la duquesa sin decir que esta boca es mía, y le planta un guantazo que le pone la cara del revés. La duquesa dimite para Mainri, a la pobre María Luisa le cae una bronca. Encima. Para empeorar las cosas, María Luisa, por motivos obvios, no se queda embarazada. ¿Alguien ha visto a Carlos II, por favor? Lo sorprendente es que siguiera vivo. Por las calles corría una cumplilla bastante cruel. París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, y si no París, a París. Ya se estaba pensando en volver a la reina a París, a pesar de que el problema sucesorio estaba claro que no era suyo. Los cortesanos españoles le pueden clavar un hacho en la espalda, pero decir que el rey es estéril, a la hoguera señora. María Luisa confiesa en un diplomático francés que sabe que nunca va a tener hijo. Encima se la relaciona con una falsa carta, supuestamente escrita por ella, al caballero de Saint-Chamene, del que hemos hablado antes. Este cotilleo llega a los oídos de Luis XIV, que él, humildemente, como hombre fiel que es, no te sé la ironía, llama al orden a su sobrina, que casi le da un pamo a leer de lo que se le está acusando. Tras esto, se insta al rey que repudie a la reina. ¿Por qué no le da hijo? Carlos II no hace ni caso a las acusaciones, pero mira hacia otro lado, mientras que a su mujer se la envenena lentamente con brebajas para curar su supuesta infertilidad, que nada más lejos de la realidad. Lo único que hacen es enfermarla. Sospechosamente, la reina se ve aquejada de un dolor de estómago. Ahora se cree que fue apendicitis, lo que en aquella época se llamaba colico miserere por los dolores entre los que muere el enfermo. La reina ve su final y Carlos II le pide que rece por su vida, lo que ella contesta, no Carlos, para que quiero la salud si no puedo ser de utilidad voy al reino. Carlos insiste y ella replica, sería vanidad pedir a Dios que me conserve la vida, cuando vale tan poco. Dos frases que reflejan fielmente el pensamiento hacia la mujer en aquel entonces. María Luisa se despide de su marido diciéndole, muchas mujeres podrá tener su majestad, pero ninguna que lo ame más que yo. Y así fue. La reina muere el 12 de febrero de 1689 y cuenta que enloquecido para el dolor, Carlos II sale corriendo de la aposenta, gritante y tirándose del pelo, como si de verdad estuviera chisnado. Bueno chicos, aquí termina el vídeo. Contadme algo sobre esta reina si ya la conocíais o contadme qué opináis del vídeo. Muchas gracias por verme un día más. Hasta pronto.